Hola a todos, muchas gracias por venir. Vamos a continuar con las charlas en el Track 4 con Cristina Santana y la charla de NFD y SDN, las redes del futuro y del presente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Me voy a bajar aquí abajo, que como que ahí arriba me siento, aquí estoy más entre vosotros. Bueno, la charla, como bien ha dicho, es NFV y SDN. Me voy a presentar. Uy, está un poco ahí. Bueno, esa soy yo, como podéis ver. Mi nombre es Cristina Santana. Llevo unos cinco años trabajando en la virtualización de redes. Y bueno, ahí está mi correo. Se ve un poco chiquitín. Por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, tengo Twitter, LinkedIn y esas cosas, pero no la suelo utilizar mucho. Intentaré mejorar. Es mi propósito de año nuevo. Pero bueno, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo y que de verdad le conteste, ahí tenéis mi correo personal, dudas o cualquier cosa, sin problema. Bueno, empezamos. Ya sabéis que las nuevas tecnologías, los nuevos paradigmas, las soluciones que aparecen, normalmente surgen de intentar resolver un problema que tenemos, ¿no? Pues todo lo que es NFV y SDN aparece al intentar resolver ciertos problemas que tienen las operadoras de red. El primero. ¿A quién nos le ha pasado que quiere ver algo en Netflix o la nueva serie y de repente todo se satura, va más lento, no puedes acceder, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos ponemos como el hombre este a gritar por teléfono a nuestra operadora que por favor nos lo solucione. O cuando intentamos contratar algún servicio y nos pasamos días o meses esperando a que bien venga el instalador a nuestra casa o que bien nos den de alta en el servicio o lo que sea. Y cuando lo conseguimos al final no es lo que esperábamos. No solo tienen problemas los usuarios de las operadoras, además también tienen problemas las propias operadoras. Una de las cosas que quieren solucionar, como todos comprenderéis, es el ahorro de costes. El intentar hacer más eficiente la red y aumentar las ganancias y disminuir los costes es uno de los problemas más importantes para las operadoras hoy en día. ¿Por qué ocurren todos estos problemas y por qué aparecen todos estos ejemplos que hemos puesto? Fundamentalmente porque las redes de los operadores tienen tres problemas. Falta de escalabilidad. Normalmente cuando hay un evento o ocurre algo en el que necesitamos escalar rápidamente una parte de la red no tenemos esa flexibilidad. No tenemos esa fácil escalabilidad tanto para aumentar los recursos como para disminuirlos. ¿Qué más? La flexibilidad de la red. Normalmente dependiendo de las circunstancias, de los momentos, de los eventos, necesitamos que la red sea más flexible. Cambiar un nodo por otro o bueno ya más adelante lo explicaré un poco más. Actualmente eso es imposible. En las operadoras de red es una roca en el que es muy muy difícil que haya esa flexibilidad en la red. Y por lo tanto, a consecuencia de esta falta de escalabilidad, esta falta de flexibilidad, también tenemos una enorme falta de innovación. Es muy difícil crear nuevos servicios, crear nuevas propuestas para el cliente e incluso para la propia operadora para que haya esa reducción de costes o esa mejora hacia los servicios con todos estos problemas de escalabilidad y flexibilidad. Por lo tanto, la falta de innovación también es un punto muy importante. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque en realidad las redes de las operadoras es como si estuviésemos en la era del paleolítico. No han o han evolucionado muy poco en relación con lo que han podido evolucionar los sistemas. Bien, ¿cuál es la solución a todos estos problemas que estamos planteando? Pues después de bastante tiempo de intentar buscar y encontrar una solución, una serie de personas encontraron que la solución era la virtualización de las redes. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Pues en octubre del 2012, una serie de operadoras, 13 en concreto, publicaron un white paper, lo tenéis ahí por si alguien quiere meterse, sobre NFV, que es Network Function Virtualization, es decir, la virtualización de las redes. Ese fue el primer paso, el primer peldaño para esta nueva tecnología y esta nueva manera de entender las redes. Bien, tenemos la solución. Perfecto, ahora vamos a intentar entenderla de verdad, ¿no? ¿Qué es la virtualización de las redes? Bien, la virtualización de las redes consiste en el desarrollo de un enfoque basado en software de las redes, ¿vale? Bueno, esto es muy técnico, ahora ya según vaya pasando las transparencias, espero que poco a poco lo vayáis entendiendo mejor. En definitiva, intenta solucionar los problemas que hemos dicho hasta ahora e intentan permitir que haya una mayor innovación y una mayor escalabilidad en las redes. ¿Qué son las redes virtuales? Es el conjunto de SDN, Software Defined Network, y de NFV, Network Function Virtualization. Son dos tecnologías distintas, separadas, pero sí que es cierto que la virtualización de redes no existe en una sin la otra, normalmente conviven entre sí. Una necesita de la otra para que todo funcione adecuadamente. Bien, ¿qué son las funciones de red? Bueno, me han dicho que no me puedo pasar de esa rayita, intentaré hacerlo desde aquí. Actualmente, los operadores de red es como están en la parte de la derecha, ¿vale? Son aplicaciones separadas, embebidas en un solo dispositivo físico, ¿vale? Que interactúan entre ellas, por ejemplo. Hay routers, hay firewalls, hay balanceadores de carga, ¿vale? Pero todos ellos están en un hardware específico. Nosotros, ¿cómo conocemos un router? Conocemos el equipo, el router, y dentro tiene un firmware o un software específico para ese router, ¿vale? Pero un router solo puede hacer de router. Un router no puede hacer de firewall o no puede hacer de DHCP, ¿vale? Entonces, tenemos equipos de red que tienen un hardware y un software embebidos y que solo funcionan para eso. ¿Qué vamos a intentar? ¿A dónde vamos con la virtualización de redes? A tener todas estas funciones de red, todas estas aplicaciones de red virtualizadas. Luego explicaré un poco más esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un router que en realidad es algo virtual, son máquinas virtuales, que podemos instalarlas, podemos desplegarlas en un equipo físico de propósito general. ¿Qué implica esto? Que tenemos un equipo físico de propósito general que no tiene por qué ser solo un router o no tiene por qué ser solo un firewall, ¿vale? Puede ser en un determinado momento del tiempo un router, más adelante un firewall o incluso las dos cosas a la vez, ¿vale? Otra forma de verlo. ¿Cuál es el modelo de red actual? Bueno, ahí hay un montón de equipos físicos de red, de core. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que las funciones de red están basadas, como hemos dicho, en hardware y en software específico, ¿vale? Y un nodo físico de red tiene un solo rol. Como he dicho anteriormente, ¿a qué pasamos? A tener servidores estándar de gran volumen de propósito general, servidores enormes, que lo único que nos van a aportar son los recursos físicos. Es decir, tanto la memoria, el almacenamiento, como el cómputo, como las tarjetas de red, como la red, ¿vale? Pero esos servidores físicos están vacíos y dentro de ellos vamos a desplegar esas funciones de red que hemos dicho anteriormente. Es decir, vamos a coger un router virtual y lo vamos a desplegar ahí. Ya sea un router, sea un firewall, cualquier cosa, ¿vale? Por lo tanto, tenemos servidores de propósito general, como he dicho antes, que pueden ser cualquier cosa. O sea, ya no tenemos un router o tenemos específico o tenemos un DHCP o tenemos un firewall, ¿vale? Tenemos servidores de propósito general donde podemos desplegar esas funciones de red. Y como he dicho anteriormente, hay múltiples roles por cada nodo físico, ¿vale? Puede haber varios nodos conviviendo a la vez, puede haber varias funciones de red conviviendo a la vez o en determinado momento del tiempo, primero una y luego otra. Bien, voy a intentar explicarlo un poco más, ¿no? ¿Qué tenemos? Esos son servidores, como he dicho antes, de propósito general. Servidores con una gran capacidad de cómputo, de almacenamiento, ¿vale? Con interfaces de red con bastante throughput, con bastante velocidad. Y un switch que interconecta todos esos nodos. Luego ya más adelante hablaremos del switch. Pero ahora nos quedamos con los servidores de propósito general. ¿Qué tienen esos servidores de propósito general? Pues recursos hardware. Como he dicho antes, tienen cómputo, tienen almacenamiento y tienen red. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos o ponemos una capa de virtualización, un hipervisor, ¿vale? Y encima de ello ponemos nuestros recursos virtuales, almacenamiento virtual, cómputo y red. Como una máquina virtual de toda la vida que tenemos en el ordenador, ¿vale? Que utiliza los recursos físicos de nuestro ordenador y tiene unos recursos virtuales. Pues es exactamente lo mismo. Al conjunto de todo esto es a lo que llamamos infraestructura de NFV, de Network Function Virtualization. Es decir, esta nueva forma de entender las redes de virtualizar esas funciones de red. ¿Qué hacemos? Pues encima de estos equipos físicos lo que hacemos son desplegar, crear máquinas virtuales. Todos esos cuadraditos son máquinas virtuales diferentes, ¿vale? Entonces tenemos lo mismo que tenemos hasta ahora. Nuestro equipo, en vez de ser un equipo personal, un equipo físico donde desplegamos máquinas virtuales. De momento hasta ahí. ¿Qué es lo nuevo que hacemos? Que cada una de esas máquinas virtuales tiene una función distinta. Y si las interconectamos entre sí, conseguimos esa función de red que hemos dicho. Por ejemplo, un router. El router de nuestra casa hace diferentes funciones dentro de él. Pues cada una de esas máquinas virtuales puede tener una aplicación que realiza esa función. Y la interconexión de esas máquinas virtuales entre sí crea lo que es una función de red virtual, ¿vale? Crea, en este caso, a lo mejor lo que sería un router virtual. Conclusión. ¿Qué son las funciones de red virtuales? Son un conjunto de máquinas interconectadas entre sí que cada una de ellas tiene una función distinta, tiene una aplicación. Y en general, en el conjunto de ellas, el objetivo es realizar una función de red que antes hacía un equipo físico determinado. Pues eso. Las funciones de un router, las funciones de un DHCP, las funciones de un firewall. Por lo tanto, encima de esa infraestructura de NFV, tenemos las funciones de red virtualizadas. Por ejemplo, como he dicho antes, ¿no? Pues una VNF es Virtual Network Function, ¿vale? Función de red virtualizada. Me quito del medio, que están intentando hacer una foto. Entonces, lo que tenemos son las distintas funciones de red ahí. Si damos un paso más, el último paso, y juntamos diferentes funciones de red, podemos crear un servicio. Cuando escucháis que las operadoras despliegan el servicio de 4G o el servicio de LTE, lo que están desplegando son distintas funciones de red interconectadas entre sí, ¿vale? Esas funciones de red actualmente, bueno, estamos en proceso, pueden ser virtuales, ¿vale? ¿Cuáles son las características de NFV? Lo primero, desplazar la funcionalidad de red al software. Ahora, cada vez que queremos comprar un router, compramos un equipo físico que hace las funciones de router. Ahora, cuando compremos un router, vamos a comprar un router virtual, vamos a comprar una aplicación, vamos a comprar software, ¿vale? Siguiente, que utilizamos servidores de propósito general. Es decir, ahora vamos a tener un montón de servidores de Dell, de Juniper, de los que sean, de cualquier proveedor que va a sustituir a cada uno de ese hardware específico que teníamos antes. Entonces, ahora nuestros CPDs de las operadoras van a estar llenos de servidores iguales, de propósito general, que no van a tener una función específica. Otra de las funcionalidades que tiene, otra de las características que tiene la red virtualizada es el uso de las APIs para su desarrollo. Normalmente, todas estas comunicaciones que tienen entre las distintas capas y entre las VNFs, entre las funciones de red virtualizadas entre sí para comunicarse, todo está basado en APIs. Y otra de las características es que, con esta nueva funcionalidad, con esta nueva forma de ver las redes, vamos a organizar y automatizar los servicios de una manera mucho más eficiente que teníamos hasta ahora. Bien, tenemos esos servidores de propósito general con los switches, tenemos esas funciones de red virtualizadas por ahí, pero ¿quién organiza todo eso para tener un escenario de red real? ¿Vale? De lo que actualmente tenemos en cualquier operadora. Pues ahora mismo todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza de si hasta ahora era complejo, ¿cómo vamos a organizar todo esto de una manera automática? Pues aparece nuestro amigo, que es el orquestador Mano, ¿vale? Ahí a la izquierda. Uy, no se ve muy bien. Bueno. ¿Qué es un orquestador Mano? Vale, Mano significa Management and Network Orchestration, es decir, es quien va a orquestar y va a gestionar todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, tanto la infraestructura de la red virtualizada como las funciones de red virtualizadas entre sí. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones principales? Lo primero es que arbitra el uso de recursos y de las redes comunes en los entornos de virtualización. Es decir, es como en una banda de música el director, pues exactamente igual, ¿vale? Es el orquestador, va a tener todos esos recursos físicos y virtuales y los va a gestionar para dar a cada función de red aquello que necesita. ¿Qué más? Despliega y monitoriza las aplicaciones, bueno, no pone, no se ve, pero despliega y monitoriza las aplicaciones virtuales de red. Esas VNFs, esos routers virtuales, lo que hace el orquestador es desplegarlos y monitorizarlos. Y por último, ¿qué hace? Las operaciones de escalado y de estas aplicaciones virtuales. Vamos a ir un pelín más en detalle, poco a poco. Bueno, este es el mismo dibujo, el de la izquierda que teníamos anteriormente y a la derecha tenemos nuestro orquestador NFV, ¿no? Está dividido, como podéis ver, en tres módulos. Por un lado tenemos el orquestador, lo sé, se llama lo mismo que el módulo general. Cuando el Etsy lo desarrolló, pues no, se le ocurrió poner el mismo nombre y es un poco lioso. Pero tenemos el módulo del orquestador, el módulo del gestor de VNFs y el BIM, que es Virtualization Infrastructure Manager. ¿Vale? El gestor que va a gestionar, valga la redundancia, la infraestructura virtualizada. Todas esas rayitas grises, bueno, ahí no se ve, pero esa rayita gris que une el orquestador con las funciones de red virtualizadas y tanto la rayita que une el orquestador como en el VNF Manager son APIs, ¿vale? El Etsy, si buscáis, el Etsy ha definido toda esta arquitectura y son APIs que todos los módulos tienen que conocer y tienen que hablar el mismo idioma. Por lo tanto, lo bueno de esto es que un módulo puede ser de un proveedor distinto que el módulo de arriba. Porque si todos hablan el mismo lenguaje, hablen las APIs, pueden interactuar entre ellos. Y por lo tanto, el orquestador también puede interactuar con la infraestructura virtualizada. Vamos a empezar por abajo. Vale, el BIM, Virtualization Infrastructure Manager, ¿qué hace? Arbita y gestiona los recursos de red de una infraestructura virtualizada, ahí no se ve, pero puesto entre comillas, en un dominio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos nuestro laboratorio en Alcalá, por ejemplo, y tenemos todos estos servidores con todos estos recursos físicos y virtuales, ese módulo de ahí, ese gestor de la infraestructura de virtualización, gestiona solo el laboratorio de Alcalá. Si tenemos un laboratorio en Estados Unidos y tenemos allí esos recursos físicos y virtuales, tendremos otro BIM, otro Virtualization Infrastructure Manager, que va a gestionar los recursos que estén en Estados Unidos. Por lo tanto, por cada laboratorio que tenemos de hardware y de recursos físicos y virtuales, tenemos un gestor de infraestructura virtualizada. Os he puesto el ejemplo del laboratorio, no tiene por qué ser el laboratorio. El laboratorio se puede dividir en dos y parte de unos recursos físicos los gestiona un BIM y otra parte de otros recursos físicos los gestiona otro BIM, ¿vale? ¿Cuál es? Bueno, además de habilitar y gestionar los recursos de una infraestructura de red, ¿qué más hace? Gestiona el ciclo de vida de los recursos virtualizados, ¿vale? Es decir, crea, mantiene y elimina todas esas máquinas virtuales que hemos visto por encima. ¿Qué hace el BIM? Solo las máquinas virtuales, ¿vale? Él no tiene conocimiento, no tiene ese conocimiento de la capa superior de qué es una función de red. Él solo ve máquinas virtuales con interfaces de red. Y lo que gestiona es eso, es crea, mantiene y elimina esas máquinas virtuales. Mantiene el inventario de todas las máquinas virtuales con todos los recursos que necesitan esas máquinas virtuales. Cada una tendrá un número de interfaces distintas, una memoria, unas necesidades de almacenamiento y de memoria distinta o de CPU, de cómputo. ¿Qué más? Gestionan el rendimiento y los fallos en el hardware y software de los recursos virtuales. Es decir, si se nos cae una interfaz en un equipo físico, si una máquina virtual, por lo que sea, se cae, se apaga, etcétera, quien va a conocer eso y quien lo va a gestionar va a ser el BIM, el Virtualized Infrastructure Manager, ¿vale? Y además es importante porque mantiene las APIs desde el BIM hacia el VNF Manager, por lo que expone todos los recursos físicos y virtuales que tenemos, los expone a la capa de arriba para que el gestor de VNF sepa qué es lo que tenemos, sepa si podemos utilizar cuatro CPUs o si tenemos 20 GB de RAM o lo que sea, ¿vale? Entonces, el BIM, ¿qué hace? Con una API hacia la izquierda se comunica con la infraestructura y le dice al hipervisor, levántame una máquina virtual o elimíname esta máquina virtual, ¿vale? Y hacia arriba habla con el gestor de VNF si le dice qué recursos tenemos o qué recursos no tenemos e incluso el VNF Manager le pide al BIM, al gestor de la infraestructura, que levante ciertas máquinas virtuales o que las elimine, ¿vale? Pasamos al VNF Manager, ¿qué hace el gestor de VNF? Subimos una capa más y lo que hace es gestionar las aplicaciones de red virtuales. Es decir, este gestor ya no ve solo máquinas virtuales, ve máquinas virtuales interconectadas entre sí que en el conjunto de ellas tienen una función de red, ¿vale? Es decir, que si quiere crear una VNF no crea solo una máquina virtual. El BIM cuando quiere crear una máquina virtual crea la máquina virtual y ya está. El VNF cuando quiere crear una VNF sabe que tiene que crear un montón de máquinas virtuales interconectadas entre sí. Además, es el responsable de, bueno, fallo, configuración, rendimiento, seguridad, de gestionar todo lo que tiene que ver con las VNFs. Y además también de escalarlas. Si en algún momento el orquestador que está arriba, que ahora diremos cuál es su función, le dice, necesito escalar esta función de red, imaginémonos que tenemos un, no sé, un router, ¿vale? Por un DHCP y tenemos un montón de peticiones y se nos está saturando el servicio. Lo que le llegaría al VNF Manager es, oye, este nodo está saturado, necesito que me levantes otro o necesito que le des más recursos, ¿vale? Entonces, es el VNF Manager quien se encarga, quien conoce que hay distintas máquinas virtuales y quien conoce a qué máquina virtual le tiene que dar más recurso. O si tiene que crear una VNF además, o sea, otra VNF aparte. Tanto si necesitamos más recursos como si ese evento ya ha acabado y necesitamos eliminar los recursos, ¿vale? Una de las cosas importantes que tiene la virtualización es que cuando compramos un router o compramos un DHCP, tenemos un router. No lo podemos utilizar para otras cosas, ¿vale? Y si ese router ya no lo necesitamos porque tenemos menos throughput, menos tráfico, ahí se va a quedar muerto de risa, ¿vale? En este caso podemos eliminar la VNF, borrar ese router virtual y utilizar esos recursos físicos y virtuales que tenemos para desplegar una aplicación virtual, para desplegar una función de red virtual que necesitemos en ese momento, ¿vale? Tenemos un aprovechamiento mucho mejor, mucho más eficientemente de todos los recursos. ¿Qué hace el orquestador? Fundamentalmente tiene dos roles. El primero es que orquesta servicios, ese cuadradito naranja, ese conjunto de VNFs interconectadas entre sí que dan un servicio. Pues orquesta todos esos servicios en tu E y además puede instanciar VNFs, puede instanciar el módulo de abajo, ¿vale? Cuando orquesta recursos, ¿qué hace? Que coordina, autoriza todos los VIM, todos los Virtualization Infrastructure Manager que tengamos. Es decir, si nosotros tenemos un laboratorio en Alcalá y tenemos otro laboratorio en Estados Unidos, con gestores de infraestructura distintos, uno en cada uno de los laboratorios, podemos tener solo un orquestador. Y ese orquestador puede hablar con los diferentes laboratorios. Por lo tanto, por ejemplo, si se nos quema el laboratorio de Alcalá, el orquestador puede darse cuenta de que ha habido un fallo en el laboratorio de Alcalá y desplegar esas funciones de red en el laboratorio de Estados Unidos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Además de desplegarlo, hacer todas las interconexiones de red que sean necesarias para que esa funcionalidad de red siga teniendo la misma función, siga teniendo el mismo objetivo. No he hablado nada de, si os dais cuenta, hemos hablado todo de la infraestructura, de los equipos físicos, pero no hemos hablado nada del switch y de esa API de ahí abajo. Ah, vale, que lo tenía ahí, perdón. Ahí viene, aquí aparece lo que es SDN, ¿vale? Si os acordáis, la charla era NFV y SDN. Bien, pues aquí aparece SDN, que es Software Defined Network. ¿Qué es SDN? Es un nuevo paradigma que aparece con el objetivo de simplificar la creación y la configuración de redes. ¿Qué hace? Separa el plano de control. Nosotros tenemos un switch o un router, ¿vale? Que tiene un plano de control y un plano de datos. Lo que hace SDN es separar el plano del control del plano de datos. Y mete entre medias un controlador que orquesta todo eso. Es decir, ahora cuando nosotros queremos configurar un router, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que meter en su web, ¿vale? O irnos a su gateway o utilizar las APIs que sean necesarias de manera manual y configurarlo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Tenemos por un lado la capa de plano de datos, ¿vale? Y por otro lado esa capa de plano de control. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir al controlador cómo tiene que configurar el switch o cómo tiene que configurar el router según las necesidades de red que tengamos. ¿Por qué? Porque si hasta ahora todo estaba automatizado, es decir, cuando nosotros teníamos una función de red virtual y necesitábamos escalarla, el orquestador le iba a decir al VNF manager, oye, créame otra función de red virtualizada, ¿no? Entonces el VNF manager iba a crear esa función de red virtualizada. ¿Cómo? Le va a decir al BIM, al gestor de la infraestructura, oye, créame todas estas máquinas virtuales e interconectalas entre sí de esta manera. ¿Qué pasa? Que todos esos servidores físicos están conectados con un switch. Imaginaos que una VNF está en un equipo físico y otra VNF está en otro equipo físico. ¿Cómo las interconectamos entre sí? ¿Debería ir una persona y meterse en el switch y configurar las VLANs? ¿Configurar toda la configuración de cada uno de los puertos? No. Para eso el BIM habla con el SDN y le dice, configúrame todos estos puertos o configúrame el switch para que haya, por ejemplo, para que se comunique esta VNF con esta otra a través de estas VLANs o a través de estas redes. ¿Vale? El SDN tiene tres capas fundamentalmente. La capa de infraestructura, es decir, todos los routers, todos los switches que tiene un operador interconectados entre sí. ¿Vale? Además tiene la capa de control, que es esa capa que hemos dicho que nos va a ayudar a configurar esos routers y esos switches. Y la capa de aplicación. Y entre las distintas capas hay APIs o hay protocolos para comunicarse unas con otras. Empezamos con la capa de aplicación. ¿Qué es la capa de aplicación? Son programas que directamente comunican las necesidades y los comportamientos deseados a ese controlador SDN. En nuestro caso, el gestor de la infraestructura le comunicaría, sería nuestra aplicación de SDN, ¿vale? Porque le comunicaría todas las necesidades y todas las configuraciones que quiere al controlador. Y es el controlador quien iría, quien se comunicaría por un protocolo con el switch, con el router y lo configuraría. Como he dicho, las APIs que intercomunican la capa de aplicación con la capa del control, lo que permiten es organizar y automatizar la red. ¿Vale? Comunican ese BIM, ese gestor de infraestructura, con el controlador, que en realidad es nuestro cerebro de la red. ¿Vale? ¿Qué hace el controlador? Ofrece una visión centralizada de toda la red y permite administrar y configurar todos los recursos que tenemos. Todos los routers, todos los switches, todos los nodos de red que tenemos. Además, eso es a través de la API que va hacia la capa de infraestructura, pero además, también puede comunicarse con la capa de aplicación para transmitir información. Estadísticas, errores, cualquier tipo de información que necesitemos transmitir de la capa física a la capa de aplicación, la hacemos a través de esa API. Un controlador SDN se basa típicamente en un conjunto de módulos que realizan diferentes tareas. He puesto ahí, bueno, no sé, B, subiré la presentación a la web del TEDxFest para que la tengáis. Hay varios ejemplos, por ahí a la izquierda ponía ODL, que es Open Daylight, es un ejemplo de controlador SDN, también está ONOS, bueno, hay bastantes. La verdad es que ahora están surgiendo bastantes, he puesto ahí un ejemplo de los dos más típicos. Las APIs de Southbound, es decir, esa API donde pone OpenFlow, ¿vale? Son las APIs que facilitan al controlador configurar la capa de infraestructura, configurar esos routers y esos switches que hemos dicho. Hay varios protocolos para ellos, uno de los más conocidos es OpenFlow y, bueno, hay otros como el de Cisco, Opflex, bueno, hay bastantes, ¿no? ¿Vale? Necesitamos tiempo, inversión, investigación para poder desarrollar todo esto muchísimo más. Hay mucha teoría en todos los white papers, hay mogollón de white papers que nos explican muchísimas cosas, hay mucha teoría, pero hay poca práctica. La teoría hay que pasarla a la práctica y tiene que funcionar. Y tiene que funcionar en un entorno real. Si nosotros estamos en casa y dejamos de ver Netflix o deja de funcionar internet, nos enfadamos. Si es toda la ciudad de Madrid, nos enfadamos mucho más, ¿vale? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ahí existen cosas, ¿vale? Ahí todo esto está implementado en producción, pero sí que es cierto que necesitamos mucho más rodamiento en ello. Bueno, ¿qué ocurre con estas cosas normalmente? Que falta seguridad. Cuando nosotros desarrollamos algo nuevo, ¿en qué nos basamos? ¿En qué funcione? De nada sirve que tengamos algo súper seguro si no funciona nada. Pues, ¿qué pasa? Que actualmente los desarrolladores se están basando mucho en la funcionalidad, en que todo funcione y están dejando un poco al lado la seguridad. Deberíamos, si alguien quiere involucrarse en ello y empezar a trabajar en ello, la parte de seguridad, hay un mundo por explorar gigantesco. También está la parte de automatización. Hay muchas cosas que aún son manuales. Lo que yo os he explicado es la teoría y el 90% es lo que en realidad hay, es la práctica, pero sí que es cierto que esa parte de arriba del orquestador, hay muchas cosas que aún no están automatizadas. Existe la teoría, existe cómo hacerlo, pero aún nadie ha conseguido que eso funcione bien y no haya problemas a largo plazo. Un ejemplo que os he puesto, por si alguien quiere jugar un poco con ello, es un orquestador humano, es el OSM, es open source, os podéis meter, ahí tenéis la web, os podéis meter, hay una wiki en la que explica cómo instalarlo, explica cómo puedes meterte en la comunidad y ayudarles y poder trabajar con ellos, tiene un GitHub en el que te puedes descargar, puedes crear tu propia rama para poder desarrollar nuevas funcionalidades, puedes enviarles fallos, bugs. Yo conozco a un grupo de ellos que están trabajando e intentan siempre contestar rápido. O sea, si tú les transmites un fallo, normalmente no te tiras cuatro meses para que lo tengan en cuenta. Y otra de las cosas que se abre al mundo es el desarrollo de estas funciones de red virtuales. Ahora sí, ¿quién hace routers? Los de siempre. Cisco, Juniper, los proveedores de siempre, ¿no? ¿Quién hace un firewall? Los de siempre. Ahora cualquiera puede desarrollar aplicaciones de red virtuales. ¿Por qué? Porque son máquinas virtuales interconectadas entre sí en el que encima corre una aplicación. Cualquiera puede desarrollar el código de esa aplicación y ponerlo dentro de una máquina virtual. El mercado va a cambiar. Ahora solo están en el mercado aquellos proveedores que venden hardware propietario que tiene un firmware y un software específico, un router y compras un router y ya está. Y ahora el mercado se divide. Por un lado tenemos aquellos proveedores de servidores gigantescos, ¿vale? Con un montón de recursos físicos. Y por otro lado tenemos a los proveedores que nos dan este software. Por lo tanto, el mercado se abre mucho más en el no en el lado de comprar, vender hardware. Eso siguen siendo los mismos. Pero sí en el desarrollo de VNFs, ¿no? Y hasta aquí. Espero que os hayáis enterado de todo. No sé si alguien se va a atrever a hacer alguna pregunta. Uy, hay un montón de manos. ¿Vale? Empezamos por allí y vamos para acá. ¿Vale? Hola. Bueno, un par de preguntas. La primera, saber si el hardware, el equipamiento de red, normalmente es un hardware muy especializado y muy distinto. El utilizar un hardware de propósito general no establece ciertas limitaciones o la tecnología ha avanzado hasta tal punto que se puede hacer un equipo que sea a la vez un router rápido, un firewall efectivo, etc. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es si tú piensas que el software, los manos y las funciones de red va a ir más por la vía del software libre o piensas que van a ser soluciones propietarias. Gracias. Muchas gracias. A la primera pregunta, actualmente ya hay... Bueno, yo he explicado todo a muy alto nivel, ¿vale? Pero actualmente ya, aunque hay que avanzar, ya hay tecnología que evita todos esos problemas de throughput, de rapidez en los paquetes, ¿no? Tenemos esos equipos de propósito general, no es el equipo que tenemos en nuestra casa. Son equipos físicos especializados con unas tarjetas de red especializadas y que todos esos problemas que a lo mejor puede dar la virtualización, por ejemplo, ese cuello de botella que tenemos con el hipervisor, todo eso ya hay tecnología que se lo salta y va directamente a la tarjeta de red, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay interfaces de red, hay tecnología en la que... Un ejemplo es SRIOV, ¿vale? Que lo que hace es unir directamente la interfaz de red de la máquina virtual con la interfaz física. Por lo tanto, en realidad tenemos el mismo throughput que tendríamos con una tarjeta física. Sí que es cierto que no es exactamente igual, estamos, están trabajando en ello, ¿vale? Porque no es lo mismo aquellas funciones que se hacen en hardware, que, por ejemplo, parte de ARP, estoy ya bajando a muy bajo nivel, pero toda esa parte de ARP antes se hacía o se sigue haciendo en hardware porque es mucho más rápido y sí que es cierto que ahora hay que pasarlo al software. Entonces, ¿se puede equiparar actualmente? No. ¿Están trabajando en ello y es bastante parecido? Sí. Sigue habiendo diferencias, pero es bastante parecido. Sobre lo del software libre, a ver, OSM es una comunidad muy grande que hay un montón de empresas punteras y muy grandes, grandes empresas que están trabajando en ello y que sí está yendo hacia adelante. Depende, depende de cómo se mueva el mercado, cómo se mueva la comunidad. Tiene mucho más capacidad una empresa actualmente que, por desgracia, el software libre. No en general, no estoy hablando en general, estoy hablando de la virtualización de redes porque todavía es muy nuevo y necesitamos meter a más gente ahí y más esfuerzos. Yo te quería preguntar una pregunta más ignorante, más alto nivel, pero es básicamente que oí por todo lo que pasa con WannaCry que, por lo visto, a nivel de seguridad, para que no se te propague un malware de este tipo, es mejor las redes definidas por software por el controlador o algo así. Entonces, era saber si es verdad o no, por qué. O sea, a nivel de seguridad, ¿qué tiene de bueno y de malo una solución de SDN frente a una solución clásica más hardware? A ver, lo malo que tiene es el desconocimiento. Me refiero, no hay el mismo conocimiento en equipos físicos y cómo implantar la seguridad en esos equipos físicos que en las funciones de red virtualizadas. Entonces, para mí la mayor desventaja es el desconocimiento que aún hay al respecto. ¿Ventajas? Bueno, es cierto que el controlador puede ser capaz de ver ciertas estadísticas, de ver ciertos problemas y cortar esas comunicaciones y redirigirlas hacia otras. Actualmente, por la experiencia que yo tengo en entornos de producción, no lo veo muy viable. Bueno, sí que es cierto que es mejor de momento pasar la seguridad en, bueno, sobre todo una seguridad perimetral buena y luego ya ver internamente cómo lo gestionas. Espero que en un futuro ayude a ello. ¿Ninguna más? ¿No? Pues muchas gracias por venir. Gracias.